Buenas, hola, buenas tardes, mi nombre es Iris Orellana, este es mi primer video y quiero compartir con ustedes mi primera caja de joyas que compre en Goodwill y comenzaremos en este mismo momento con ustedes a abrir la caja, la caja sorpresa porque igual como yo y ustedes vamos a ver que es la sorpresa que va a salir en esta caja, los invito a que se suscriban al canal o me den un like y dejen su comentario, sus opiniones, si tienen una sugerencia por favor la pueden dejar y será muy recibida, en este momento comenzaremos, gracias. Como pueden ver viene todo selladito. ahorita, vamos a sacarla en este momento. Dice que son, tienen 18 pares pero nomas vienen aquí unos cuantos, nuevecitos. unos aritos de presión, pulseras de plástico muy bonitas, un anillo, un collar, un plástico de plástico igual, una pulsera de perlas, este lo pondremos acá para encontrar sus pares, unas pulseras de plástico también, me ayudan tan hasta muy despacito, se me van aburrir todo el café, pensé que era un bonito, muy bonito collar, son pulseras de plástico, muy bonitas, esta está bien preciosas, también son plásticos, una pulsera, tiene mucho, 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 espacio para… Y . creo que ya está muy largo el video, voy a… voy a cortar acá y escogeré lo… lo… lo bueno que me salga de plata ahorro todavía hay mucho yo les diré en el próximo vídeo que es lo bueno que me salen muchas gracias por su atención y hasta la próxima si les gustó denle un like y un comentario y sugerencias porque quiero compartir esto con mi gente hispana ya puedan ver y entender hay muchos en español gracias haciendo un recuento la casa de joyas que abrí este día se hizo noche y no termine de escoger a todos los aritos pero esto es lo mejorcito que me salió bueno esto es un pedazo de oro porque no está completa la cadena un arito de oro este también es un pedazo de oro que está reventado y añadido esto que es de plata estos dos broches para cadena y esta también está reventada es de oro voy a ir a que me locales a ver si en realidad estos arititos de plata y este collar hermosos está es antiguo pero está muy bonito este otro collarcito este también más o menos está bonito y esto que raro está bien rarito también esto no sé como se use como de la mano de los pies no sé y es todo muchas gracias por por su atención y si les gustó denle like para poder subir otros videos más para ustedes gracias